Bienvenidos a Pure Aqua, los sistemas más avanzados para osmosis inversa, tratamiento de agua y purificación en el mundo. Estamos en Santa Ana, California, la instalación es de Pure Aqua, donde estamos a punto de mandar 8 sistemas de purificadora de agua salada hacia el país de México. Los sistemas están diseñados para tratar 4.700 galones de agua por día y cada uno cuenta con dosificador de antiescalante, así como también un filtro multimedia para remover cualquier partícula que pueda haber en el agua y también un filtro de bolsa de una micra. Más aparte cuenta con su prefiltración antes de entrar a la bomba de alta presión de 5 micras y de 25 micras. La bomba de alta presión, como dije, es para producir 4.700 galones de agua por día, va a pasar sobre 5 portamembranas. Las membranas son de 4 pulgadas de diámetro y 40 de largo y cada sistema es controlado por un controlador como el que ven aquí. Gracias por usar Pure Aqua como su fabricador principal.